Música ¡Yupi, papá! ¡Ya llegaron! ¡Balentín! Dígame, Román. ¿Cómo está usted? Ya mucho tiempo no pasaba por aquí. Sí, usted sabe que uno tiene que perderse por el tiempo. Porque imagínese, uno no puede estar ahí metido entre la casa ajena todo el tiempo. Venga, vamos a enseñar el cunucco aquí, la cosa, la gallina, venga. Pues está bien, yo paso de una vez. Música ¡Pero Valentín! Dígame, Román. ¿Y qué ha pasado con la gallina que tú tenías? La cocola, la grandota, esa que ponía los huevos grandes. Oh, pues esa gallina está grande. Está bien, está bien. ¿Y usted se acuerda de la gallina que uno...? Mi hijo, mire, váyase para allá. Estas son conversaciones de hombre y tú no puedes estar aquí. Pero rápido, ahora mismo. Está bien, yo me voy a juegar. Música Música Pues usted se acuerda muy bien de la gallina esa, sí. Música ¡Qué cochita más bonita! ¡Mira un pelito! Música 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 que se vaya pero y mi gallina un día después papá espérense que voy a buscar mi gallina que se perdió pero venga yo lo voy a dejar tranquilo a ese muchacho que se vaya que se alargue ay mi gallina más bonita se busca mi gallina coti coti recompensa 5 pesos mi gallina por favor aparecen que yo te quiero por favor yo te quiero mucho ay mi gallinita lenta ay mi gallina más bonita niño niño ¿y por qué no estás llorando? porque mi gallina se me perdió mi gallina mi gallina ¿por qué estás dando 5 pesos por dejar aquí? mi gallina más bonita te toca una blanca no que esas no son el mismo color yo no quiero de nada mi gallina pero este composita duro por favor está visto mi gallinita linda pero niño ¿y tú estás llorando por esa gallina? tu es mi gallina más bonita pero mírala ahí niño ¿dónde está? pero mírala ahí niño ¿dónde está? esta es una búsqueda usted que es bruto huel feo huel loco huel loco ay mi gallinita más linda ¿dónde está? ay mi gallina no va a aparecer yo me voy para mi casa mi gallina más bonita ay mi gallinita ay mi gallinita paquillo pero venga acá dígame papá ¿qué es lo que le pasa a usted? mi gallina se perdió adiós pero yo no le estaba llamando a usted si papá mi gallina se perdió pero es que yo le estaba llamando a usted para decirle que yo le traje a la gallina ayer adiós mire su gallina aquí adiós pero venga acá yo estaba grumeando espérate lo que pasa es que usted no quiere escuchar a uno cuando uno lo llama pero venga acá por la vuelta yo estaba grumeando era papá déme mi gallina venga su gallina como tú sabes usted me voy a asustarlo para que usted veas contigo no se puede grumear papá ay ay diále yo estaba grumeando yo soy un gasto marquillo pero que lo que usted hace durmiendo a esta hora levántese de ahí para que me vayan a un mandado pero rápido ay diále papá usted me asustó fue un feo no duviendo y quiere descansar porque siempre me pasa a mí lo mismo dígame papá yo me pago y dedico de domingo o lunes para que el día que me preste la bomba está bien yo le dije ahora rápido siempre a mí siempre a mí siempre a mí por suerte que me mandan a todos a mí yo estoy cansado yo estoy cansado me duele la cajera pero venga acá yo hace rato que mandé hace como un minuto y medio que yo mandé a ese muchacho como caeme la bomba pero venga acá yo me voy va a sentar aquí y esperar hilo a ver a ver qué es lo que piensa hacer ay ay me duele la cajera no puedo caminar ay ay me duele la cajera no puedo caminar no puedo caminar ay 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 me van a rollen papá ayside ay me duele la cajera de tanto caminar que cosa más bonita me encontré una biquichleta se la voy a enseñar a mi papá se la voy a enseñar a mi papá que felicidad yo tengo papá, mira la bingikleta que me encuentre allí pero mire mucho la sin quitri, eso fue lo que yo lo mandé a buscar ya usted papá, pero ya me la encuentre, mi bingikleta más bonita usted lo que me agarras es para ir para allá atrás para levantar el fogón y se me va a hincar con la bicicleta en la cabeza, en la piedra hasta que la bicicleta cambie de color pero se me laiga ahora mismo, pero rápido yo ni usted nunca me deje hacer tristes a mí, nunca me deje hacer tristes a mí ay, pero ni un mandado se venga a hacer, pero que muchachos son ellos mi papá no me quiere ¿dónde será que está mi gallinita? yo tengo rato que no la veo, ¿dónde será que está? ya le parece que se fue para allá corriendo a ver si yo la encuentro para acá ¿a dónde será que yo la vi ayer? yo no la vi para acá ¿no? ella no está para acá ¿no? yo la voy a buscar para acá yo como que no la vi para allá ¿no? ay ay papá ay dios porque eso es lo que le pasó a él muchachos ayúdeme papá, me calla ay dios porque eso es lo que le pasó, dígame pero explícame, pero explícame ¿a dónde fue que usted se ayudó? déjame ver ay mire papá me duele ¡Pero no me voy a decirlo! ¡Pero no me estás gritando! ¡Papá! ¡Papá! Pero es una simple piedra, muchachos, pero venga acá. Yo... Yo estaba gromeando. Era con usted, papá. Yo soy un hombre. No lo puedo decir. Yo estaba gromeando. Esta muchacha es la inquietrilla, pero esta muchacha tiene que ser. Lo que puede hacer es que yo venga a la hotel algún día. Porque bueno, uno relaja una vaina. Mi papá creía que yo estaba llorando. Yo estaba gromeando, ¿verdad? Uno no puede gromear, papá. Espérate. ¿Qué es lo que se está escuchando? Un parajito. ¡Ay, mira, vaya el pajarito! ¿Y dónde será que se metió el pajarito? Yo no lo veo por aquí. ¡Ay, ay, ay! Un mosquito me ha picado, papá! ¡Papá! Me ha picado un mosquito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Y ahora qué le pasó a usted? Me ha picado un mosquito. Déjame ver y venga, déjame ver y venga, déjame ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Mire, buen puñetero! ¡Se me laiga de aquí! ¿Usted tiene nada? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Yo no lo quiero a usted por fuera! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Señor, pero ¿por qué tanta prueba? ¡Mi Dios! ¡Mire, yo me arrepiento! ¡Unas cinco, seis, siete! ¡Y hasta diez veces! ¡Diabéis varios muchachos! ¡Yo no vuelvo a parir más! ¿Cuándo será que yo voy a terminar el trabajito? Porque con... Con estas famosas palas que me dejó. ¡Mira, aquí son los heridos! ¡Papá! Usted me puede dar cinco pesos pues yo compré una jugola. Bueno, mis hijos. Yo nada más tengo un peso aquí. Déjeme ver. Y eso es que creo que tengo. Déjeme buscar. ¡Está bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mire, mi hijo! ¡Un solo peso que tengo! ¡Tenga! Papá, pero yo veo... Uno más otro cinco ahí. ¡Ah, Dios! Pero venga acá. ¿Qué le dijo usted que se paga? Eso pues yo compré el café y el azúcar ahorita. Pero venga acá. Yo la guay. ¡Diale! ¡Vuelo! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Bueno, mi peo! ¡Ya hay más! Hoy no puedes venir. ¡Venga a ganar! ¡Héselo para acá! ¡Mi papá está moroso! ¡Le quita un peso! ¡Mi peso! ¡Ay, madre! ¡Vuelo! 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 Este muchacho siempre anda rápido. Déjame coger para la otra fuente. ¡Vuelo guinado! ¡Mi papá me regaló un peso! ¡Ay, Guilio! ¡Dime, amiguita! ¿Y por qué tú estás contento? Porque mi papá me regaló un peso. ¡Muy! ¡Muy, guay! ¡Me estás locos! ¡Ese es loco, eh! ¡Vuelo guay! 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 ¡Ay! ¡Espérate! ¡Y mi peso! ¡Ya lo tenía ahora mismo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi peso se me perdió! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay Dios mío, mi pecho! ¡El caballito me lo robó y después tú a verás! ¡Mira, se puede que se me perdió! ¡Una vez con esta palabra yo no voy a terminar y ahora voy a terminar más rápido! ¡Data! Dígame, mi hija, ¿y ahora qué fue lo que le pasó? ¡Que me perdió mi pecho! ¿Estás seguro que solo un poco? ¡Ay papá, yo me lo busqué muy bien! ¿Y en mi gorro también? ¡En mi gorro tampoco está! ¡Pues búsquese lo bien entonces que ellos tienen que estar ahí radio, pero venga acá! ¡A ver, a ver! ¡Papá! ¡Papá! ¡Usted no me va a creer! ¡Yo era una groma porque lo estaba haciendo! ¡Este muchacho tiene que estar quedando loco! ¡Un papá no se puede bromear! ¡Uno trabajando y ahí bromeando con uno! ¡Yo estoy como loco! ¡Ese canal no lo encontraba y estaban aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!